Ahora sí ¡Hey! Hola, ¿qué hay? Aquí McFly Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver Un poco de FM3 De Fractal Audio Systems Y pues lo que vamos a ver es Mediante software, cómo Generar una nueva Digamos que Para perderle miedo, para generar toda una nueva Cadena de cero Y pues bueno, con los fierros que yo tengo O sea, con mis pedales, que tengo el FM3 Y que tengo el extensor FC6 Y que tengo expresiones, ¿qué podemos hacer? Y a dónde podemos llegar, entonces Vamos a hacer un preset de cero y vamos a ver Qué va saliendo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer Voy a usar uno vacío Aquí está el vacío, vamos, primero que nada Yo les recomiendo, antes de empezar vamos a ponerle Un nombre y siempre estar guardando porque luego Se nos pasa, entonces vamos a poner un nombre que se llame No sé, prueba de No sé, de lo que sea Prueba De lo que sea Vamos a ponerle Todo mal escrito A ver, qué bárbaro Bueno Otra vez, prueba de Lo que sea Vamos a ver, ¿ok? Ya lo tenemos Vamos a grabarlo Cuando están amarillitos Que se están en edición Entonces, bueno, primero que tenemos que hacer es Vamos a conectar nuestra guitarra Si se acuerdan Cuando utilizan pedales ¿Qué es lo que hacen normalmente? Es la guitarra Conectan un pedal Ya sea el de volumen Distorsión Waa Wami Lo que sea Y después lo conectamos al amplificador ¿No? Esa es nuestra salida Entonces, lo primero que debemos de hacer Es Poner un input Que es nuestra guitarra Vamos a poner un input por aquí Cualquiera de estos cuatro cuadros Los que ustedes quieran Vamos a poner Con el botón derecho Podemos poner el input Vamos a agarrar el 1 Y vamos a poner un output Porque es decir A donde vamos a salir A donde se va a escuchar Ok, ahí ya diríamos Ah, pues ya funciona Pues no, no funciona ¿Por qué no funciona? Porque no lo hemos cableado ¿Dónde está el cable? Entonces, ponemos un cable de aquí a aquí Hacia lo largo Y entonces la guitarra Ahí se escucha la guitarra Ya se escucha nuestra guitarra En vacío Pero se está escuchando, ¿no? Vamos a bajar un poquito la cámara Ok, ahí está Ok, y luego ¿Qué más debemos hacer? A ver, tenemos que Pues vamos a ponerle algo No sé Normalmente conectaremos un ampli O un gabinete Entonces vamos a ponerle un ampli Vamos a ponerlo aquí en medio Más o menos Como que ya podemos mover del lugar Entonces le damos botón derecho Y ponemos un amplificador ¿Cuál ampli agarramos? Tenemos aquí ahorita el Jazz 120 Que es el Jazz Corus Les recomiendo Hay una lista de amplis enormes Que aquí ustedes lo pueden ver Esta es nuestra lista de amplis Son un montón Y muchos vamos a ver Que son equivalencias Que no nos pueden poner Friedman En este caso sí Pero a lo mejor No nos pueden poner Mesa Boogie Por derechos O lo que sea Y no los ponen USA 12 O lo que sea O sea ¿Sí me explico? Entonces Si se meten a la Wikipedia Se van a dar cuenta Que ahí nos aparece La lista de amplificadores En las equivalencias ¿Cuáles son los PB? ¿Cuáles son los Mesa Boogie? ¿Cuáles son los Fender? ¿Cuáles son los Marshall? Pues no podemos poner No le pueden poner aquí Marshall Pero le pueden poner British Entonces Se pueden aquí Si se fijan En el British 800 JVM Está muy Casi lógico El Carvin Por ejemplo O sea No tienen los nombres Tal cual Entonces vamos a dejarlo Vamos a dejar este Jazz Jazz Corus Que es el de Roland El 120 Y pues ya ahí Ya nos va a sonar Pero no tenemos gabinete Entonces les recomiendo Poner un gabinete Para que suene O sea una bocina Vamos a ponerle una bocinita Hay dos formas De poder ponerlos Siempre con el botón derecho Vemos toda la lista Y podemos irlos agarrando Por ejemplo Este es el de gabinete Si le doy click Lo vamos a agarrar Otra de las opciones Es aquí arriba Hay cosas más rápidas Por ejemplo Este Quick Build Que lo que hace es Aquí aparecen desaparecidos Los que ya usamos Porque no podemos volver Usar Pero por ejemplo Si quiero otro ampli Este es el ampli 1 Y seguramente Digo perdón Este es el chorus 1 Y este es el chorus 2 Y este es el compresor 1 Y el compresor 2 O sea puedo tener dos veces Vamos a agarrar el gabinete No podemos tener los amplis Lo que les iba a decir Igual los gabinetes Pero si podemos cambiarlos Entonces bueno Vamos a quitar el Quick Build Para que veamos Este es nuestro gabinete Y ahorita tenemos El gabinete de fábrica Es 1x4 Es un PIG Y ahí nos debe de dar Un sonido No sé si los escuchan Por ahí Ok Ahí se escucha El 1x4 Tenemos aquí Todos los de fábrica Y la fórmula es Si ya te sabes El numerito Si yo le pongo aquí Por ejemplo un 5 Pues me va a dar Otro gabinete diferente Pero si no No lo sabemos Podemos ir al PICKER Y aquí nos va a dar Toda la lista de gabinetes Nos da el 1x8 1x10 1x12 2 por tal 2 por tal 2 por 4 por tal Así me explico Ahí vamos a tener Todos los gabinetes Entonces yo pues Lo que haría Pues voy a buscar Uno igual Entonces agarro El 2x12 Que es el normalito Y aquí está El 2x12 Ya 120 Con el micrófono 57 En la fórmula A B y C Que ya sabemos Que cambian El tono Y luego aquí vienen Otras opciones Que otro tipo De lo que tú quieras Vamos a agarrarla Nada más para que suene Ok Y ahí ya tenemos Un gabinete El otro Aquí tenemos posibilidad De poner 2 gabinetes 2x12 4x4 Digo 4x12 Este etc Etc Podemos poner 2 Y los podemos conectar En estéreo Y podemos hacer lo que queramos Y podemos cambiar aquí Algunos parámetros Entonces Vamos a dejar uno Pero pudieran ustedes Quitar este mute Y poner 2 gabinetes Por ejemplo Aquí sonarían estos 2 En modo normal Sin embargo Aquí puedo hacer Los que sean En estéreo Y entonces El gabinete 1 es left Y el otro es right Y podemos poner Otro tipo de gabinete O el mismo Si quisiera poner el mismo Pues ya lo que hago Es que si ya sé Que está en el factory 2 Porque lo dividen En dos partes Ya sé que es el 25 Pues aquí pongo el 25 Y pues ya llegamos ¿Sí? También tú puedes tener Gabinetes Es decir Los simple response Y todos esos Que puedes Agregarlos Y entonces Ya no son factory Son user Y aquí en los user Tú puedes agarrar Otras opciones Por ejemplo Yo tengo aquí Un mesa boogie Este Y pues bueno Pudiera cambiarle Obviamente Este Lo que yo quiera cargar ¿No? Entonces No vamos a usar los user Vamos a que estén parejitos Para acabar pronto Entonces vamos a usar El factory 2 Y el 25 Para que sean Igualitos Los gabinetes 2x12 ¿Ok? Y están en estéreo Ahí suena Igual podemos subir El gabinete O se le puede subir Hasta el amplificador Por ejemplo Aquí lo tenemos En menos 12 Y Este Se ve un poco Distorsionado Porque tenemos El input drive Que es el que distorsiona Pero yo lo que haría Sería bajarle Y subirle al master O subirle al level O lo que sea Por ejemplo Aquí vamos a ponerlo en 2 Si no están muy seguros Lo pueden hacer Con el teclado En 2 No se escucha Le subo al level Y ya jala Y ahora si está Y ahora si está Totalmente en clean ¿Ok? También ustedes pueden Este Moverle al master Y cosas de esas Y ahorita se los voy a enseñar Se acuerdan del brillo Aquí están Agudos medios graves Y es algo muy sencillo Este amplificador Sin embargo Aquí tenemos más opciones Para cambiar Por ejemplo Esto sería Lo auténtico Sería lo ideal Pues nos dan más opciones Para moverle Para cortarle Que vamos a saturarlo más Que vamos a Ahora si tengo un master volume Por ejemplo Ya tengo un volumen maestro Tenemos un preampo Podemos cambiar los bulbos Si queremos de otros estilos Este Y aquí obviamente moverlo Podemos ponerle un booster Natural Y aquí le vamos Moviendo los decibeles O podemos ponerle Que sea algún pedal Por ejemplo Overdrive Podemos poner un 808 Y entonces el booster es Un poquito más distorsionado Lo que sea Si ustedes quieren ¿Verdad? O sea puede ser naturalito Pueden ser con lo que ustedes quieran Y Pues aquí viene el power amp También podemos cambiar los bulbos Si queremos que sean 6L6 Este Por ejemplo Lo que ustedes quieran Y pues un montón de opciones extras ¿No? Si se fijan Como amplia Hay muchas opciones Como gabinete También tenemos más opciones También por aquí Alinear por ejemplo Los Este Los gabinetes Pueden estar separados Y entonces van a escucharse Un poco diferente Miren Los separamos del lugar Y se oyen un poquito Más lejecitos Como que Porque los pusimos Los estiramos físicamente Antes de cuento Bueno Ya tenemos amplificador y gabinete Ahora que vamos a hacer Pues normalmente aquí pondremos adelante Y este sería lo del loop de efectos Por ejemplo En el loop de efectos Normalmente Siempre ponemos modulaciones Es decir Chorus Flanger Phaser Delay Reverb Etcétera Etcétera Y del frente Vamos a poner El volumen Porque a lo mejor Callamos la guitarra Y que se quede la colita De lo que repite Este Puede ir Este El wah Puede ir el compresor Puede ir Lo que ustedes quieran Ustedes pueden jugar con los pedales Como normalmente lo hacen Pero pues Por lógica Podemos empezarlos a acomodar aquí Entonces por ejemplo Podemos hacerlo todo Con el botón derecho Como les decía Y empezamos a agregar O más rápido con el quick build Y empezamos a arrastrar Por ejemplo Vamos a hacerlo así Súper rápido Yo utilizaría un reviewer al final Yo utilizaría un delay Por ejemplo Un delay lo pondría por aquí Un chorus Lo pondría por acá Digo estoy haciéndolo todo rapidito ¿No? Un compresor Yo lo pondría por aquí Más o menos Utilizaría un volumen Y un wah Por ejemplo Que es algo que siempre utilizo Para mis expresiones Pongo el volumen por aquí Pongo el agua por acá A lo mejor Me conviene meterle Estoquear la distorsión con este Y entonces nada más Ojo Estamos llenando todo esto Y ya llevamos el CPU Al sesenta y tantos por ciento Porque estamos llenando de pedales Ya nos Ya pusimos muchos Si yo pusiera Un pedal Este Fuerte Por ejemplo Más delays O más reverbs O No sé A lo mejor Podamos poner un Un filter No Digamos Bueno filter puede ser Pero los que son De los pitch Por ejemplo Puede ser Vamos a ver cuánto sube Del sesenta y siete Se fue a setenta y seis O sea La verdad es que Ya se aventó diez Entonces Si no lo quiero Lo borro Y de setenta y seis Se fue a sesenta y seis Aquí va a dejar de funcionar Porque cortamos el cable Entonces aquí lo unimos ¿Sí? Vamos a unirlo Ay perdón Vamos a unir de aquí Aquí Ya va a volver a sonar Están todos los pedales Prendidos Pues suena medio extraño Vamos a apagarlos Vamos a apagar esta distorsión Después jugamos Cuál distorsión queremos Vamos a quitar el compresor Está prendido el WAM El volumen no nos importa Está el chorus Quitamos el chorus Se puede quitar con doble click O picándole aquí a bypass O con la barra del teclado Ok Quitamos el delay Este es nuestro reverb Tranky Medium Vamos a ponerlo un poquito más grande Vamos a poner el hold Y aquí ya Pues ya le ponemos el mix Que queramos Vamos a poner un delay Por ejemplo Vamos a poner un estéreo Si quieren usar el tap tempo De su pedal De su switcher Hay que ponerle Esto no va a funcionar Ustedes aquí es un método manual Entonces para que funcione Les recomiendo que Le piquen a este que dice non Y ustedes le ponen aquí Como lo quieren Si un cuarto Un octavo Medio Lo que sea Por ejemplo Vamos a poner un cuarto Y entonces ya podemos usar el tap tempo Que ahorita aquí lo vemos Que están ochenta y tantos Aquí yo lo pudiera modificar manualmente Lo que sea O ir a mi switcher Y darle dos clics Hasta A que funcione Y se mueva Bueno Ya tenemos delay Vamos a poner un chorus El chorus Podemos usar el que sea Este es un análogo Podemos poner un digital Puede ser en estéreo Lo podemos embarrar un chorro Poco Vamos a Voy a quitar aquí el delay Para que no haga tanto ruido El river no me afecta Pero por ejemplo Esta en clean Si lo activamos El chorus Obviamente lo podemos hacer Más profundo Podemos poner más rate Si Sería como que Jugar un rato No Bueno Este es nuestro chorus Vamos a dejar ahí el chorus En paz Vamos a compresor El compresor Normalmente está El ataque tan fuerte Que hasta nos baja el volumen Miren Vamos a bajar el ataque Que a lo mejor no ocupamos tan exagerado Igual aquí hay que mover A todos estos Bueno Este lo utilizo mucho en el clean El drive Vamos a ponerle un drive Este es un overdrive Pero podemos ponerle Lo que ustedes quieran Vamos a ponerle un rat Para que sea una distorsión más Ah perdón Hay que prenderlo Lo metemos del drive Lo que quieran Claro Estamos usando la distor Sobre un amplificador Que no estamos usando Su parte de drive Que normalmente ahora Los amplificadores Les estamos poniendo Subiéndole al drive En lugar de utilizar la distorsión En dado caso Utilizamos En lugar de distorsión Utilizamos algo Para empujarla más fuerte Pero bueno Estos ya son de gusto Si quieres distorsión Overdrive Pues ahí están los pedalitos Ahora vamos a enseñar Les voy a enseñar Cómo se hace Con los pedales de expresión Ahorita tenemos el volumen Pues a todo volumen Pero queremos controlarlo Todo lo que ven Las cositas amarillitas Es que podemos hacerle Una función adicional Que es ponerle Un pedal de expresión Por ejemplo Entonces ahorita Mi pedal de expresión Si ustedes ven No funciona para nada Y entonces lo que vamos a hacer Lo vamos a Configurar Con el botón derecho Ahí Y agarramos El primero que dice Pedal 1 De expresión Este porque está conectado En mi FM3 Si estuviera conectado En mi FC Tendría que ser este Porque tengo para 4 Entonces en este caso Lo ponemos en el 1 Voy a poner este Mi mínimo Y mi máximo Es como ustedes pueden ver El 0 al 100 Ok Y entonces Ya debe de funcionar Mi pedal de volumen Ahí está ya funcionando Ahora El Y El Y También podemos hacer Exactamente lo mismo El mismo ejercicio Llegamos aquí Ahora voy a ponérselo El 2 Y entonces Si Si se fijan aquí El control Y me paro A moverle Van a ver Como se mueve Ahora lo vamos a activar Y pues Y pues Hay muchas Este Opciones Para que No robar Un botón O un switch De la FC6 O de la FM3 De que Tenga que presionar Ese botón O mandarlo Llamando a la escena De que me lo encienda Y que funcione Entonces Hay trucos Por ejemplo Uno que yo utilizo Es este Miren Lo voy a prender Y le voy a decir Con este Que si Está El pedal Hasta adelante No va a funcionar Va a estar apagado Como ahorita lo vemos Pero si lo levanto Más del 95 O 5% Es decir que Tengo un rango De 0 a 95 Va a estar funcionando Entonces miren Por ejemplo Así lo hago Chequen Ahorita está al 100 Por eso está apagado Si se fijan Ya cuando lo bajo Fijan como funciona Ya está prendido Y no se apaga Porque le puse ahí Medio Y cuando lo subo Hasta arriba Fijaron como se cerró Y ya se apagó Ese es un truco Si no quieren utilizar Un switch Yo ya lo había hecho Por ejemplo En este tap tempo Lo que hacía era Si no lo configuro así Tengo que dejar Presionado este Y ya me funciona Como guau Y lo activé Y entonces me funciona Y para apagarlo Otra vez Tengo que picar Entonces Ahorita como ya tiene Esta configuración Pues está funcionando Sin ese botón Ya lo puedo Desactivar ese botón O usarlo para otra cosa Ok Bueno Ya pusimos las expresiones Ya pusimos el input Ya pusimos todo Oigan Pero quiero ponerle más Quiero poner más cosas Bueno Ok ¿Qué más quieres poner? No pues sabes qué Aquí todavía me cabe un flanger Bueno Quiero poner un flanger Ok Perfecto Ya tengo mi flanger Digamos que Vamos a usar ese Nomás por Nomás para saber Que tenemos uno ¿No? Bueno Oye no Pero me falta mi booster Tú puedes En el output Subirle volumen Pero controlarlo No Obviamente sería general Entonces yo lo que uso Como no No he visto booster Pues agarro un ecua O el paraecua Que no El que sea Cualquier ecua Nada más le subo decibeles No muevo ecualización A menos que diga Bueno sabes qué Ponle un poquito de medios agudos Porque voy a solear O lo que sea Si tú quieres Entonces Pero ya no me caben aquí ¿Qué voy a hacer? Ya ¿Cómo conectaría? No pues déjame Pongo el paraecua aquí al último Y ahorita veo cómo lo conecto Pues bueno Pues no va a funcionar Pero ahorita les voy a decir por qué Vamos a agarrar El paraecua Que a mí me gusta Usar el paraecua Para subir volumen Como les decía Bueno ahorita no está ni conectado Y yo si lo conecto De aquí a aquí Pues no va a funcionar de nada Porque no va a tener salida Entonces no va a funcionar Entonces dicen Ah bueno Pues lo pongo aquí atrás Lo conecto entonces De aquí a aquí Y luego que llegue De aquí a aquí ¿Y qué creen? ¿Que va a funcionar? ¿O no va a funcionar? Pues sí Sí va a funcionar Pero lo que va a pasar Es que va a pasar Todo esto de aquí Y nunca va a subir el volumen Con el reverb El reverb lo va a manejar Independiente Porque se lo está brincando Entonces hasta el delay Y lo desevalúa Entonces Pues sí Si todo esto es lo que normal Levanto sí Pero el reverb no Entonces estoy sacrificando El reverb porque ya no me cabe Bueno Hay un truquito Lo que vamos a hacer es esto Vamos a bajar el output Hacia acá Y vamos a utilizar Como en el Como en los ¿Cómo se llama? En los En los amplificadores En el loop de efectos Por así decirlo Usamos un send Y un return Entonces aquí podemos usar Hasta dos Entonces vamos a poner el send Y vamos a poner De este lado O aquí Donde ustedes quieran Vamos a poner el return Yo lo pongo aquí Vamos a conectar este Aquí Este que tenemos De aquí a aquí Lo vamos a quitar Entonces lo que vamos a hacer es De aquí llega aquí El send lo manda al return Y continúa Y tengo todo esto Para llenar todavía Mi CPU va al 78 Así que hay que tener cuidado Porque aquí ya cuando empieza A pintar en rojito Empieza el warning Y es aguas Porque Puede dejar de De funcionar Funciona Pero Nos va a marcar Este va a tener retardos Vamos a quitar A sacrificar Perdón Aquí no es Es De aquí Aquí Ahora si ya tenemos De aquí a aquí Y luego este send Lo va a mandar al return Y lo va a regresar hasta acá Ok Perfecto ¿Ya suena la guitarra entonces? No ¿Por qué? Porque el retorno Cuando lo ponemos el return No lo ponen en cero Hay que subir el volumen Y ahora si Y ya Podemos meter más efectos Yo una de las cosas que hago Es que a veces Me viento todo de aquí Hasta el ampli cap Y luego acá abajo Pongo las modulaciones Como si es de cuenta Lo que va atrás del gabinete Y así puedo aquí Meter pues más cosas Digo Los puedes poner así Nada más que no se olvide Que la cadena Lleva un orden ¿No? Entonces Ya aquí puedo meter Más delays O más Lo que ustedes quieran ¿No? Un phaser Por ejemplo Iría aquí O Digo No Sabes que Pero antes del river Ok bueno Entonces pongo este aquí Y este acá Y no importa Aquí continúa Y sigue aquí Entonces por eso les decía Que muchas de las cosas que hago Es que las bajo así Y entonces pongo Todas las modulaciones De este lado A lo mejor estos menos apretados Los recorro para acá Como si se fijan Que el arrastrar Es muy sencillo ¿No? Entonces ya tengo aquí Todo lo de la entrada Y acá todo lo de la salida Lo de la parte De atrás del amplificador Por así decirlo Ya tenemos nuestro phaser Ok Ya lo voy a quitar Y el booster Como ustedes Ahí está prendido Está funcionando Pero no hay un cambio de nada Si le pico aquí Lo quito ¿Por qué? Porque no ha hecho nada Le cuesta normalito Entonces lo único que hago Es subir nivel Entonces se recomienda El 5 o 6 decibeles Para un solo Prox Vamos a ponerle aquí Un 6 Si lo apago Como ven Entonces Ya tengo aquí Mi clean Vamos a ponerle aquí De nombre Que nuestra Primera escena 1 O clean Como ustedes quieran Le ponemos escena 1 O clean O limpio O como ustedes quieran Cada que se pongan Amarillito Naranjas Que no hemos grabado Y ojo Podemos hacer modificaciones Y si nos cambiamos De preset No se graba Y perdemos Todo lo que habíamos hecho Así que hay que tener Mucho cuidado Tenemos hasta 8 escenas Que podemos grabar Aquí las podemos ver De esta forma O en el scene manager Podemos verlas Aquí hacia abajo Podemos copiar todo Para la siguiente escena Porque si recomiendo copiar Porque si yo le doy Al segundo Fíjense como están Apagados Y prendidos 1 Este es mi clean A mi me gusta Así como está Tal vez a lo mejor Prendo el compresor Y ya Cambio aquí Le doy save Me voy al segundo Vamos a la segunda escena Miren como se van a prender todos Ya se prendieron 1 Se prendió el phaser Se apagó el compresor Ya no está Si me explico Entonces yo lo que les aconsejo Es copiar Lo que sigue Y luego empezar a desmenuzar Entonces Puedes copiar El 1 Con el 2 Y así Hay dos formas de copiar Uno desde aquí Nos vamos aquí A copy Copia la escena 1 Que estamos Estamos en la 1 Copia la escena 2 Y lo podemos dar Copia la escena 3 Esa es una fórmula La otra es por aquí Y hacemos exactamente lo mismo Copiar La escena 2 Es exactamente lo mismo Ok Ya la copiamos Lo único que no se lleva Todos igualitos Si se fijan Está igualito La escena es el mismo nombre Entonces aquí Ya le vamos a poner Crunch O rítmica O lo que ustedes quieran ¿Verdad? Pues yo le voy a poner Crunch Ok Entonces ya no quiero Este ampli Entonces ¿Qué? ¿Lo desaparezco? ¿O pongo otro ampli? ¿O qué hago? Bueno para aprovechar Que estamos usando escenas La diferencia de preset escenas Es que los presets Nos hacen toda esta cadena Que estamos viendo por aquí Toda esta cadena Y entonces Nos las crea En fracción de un segundo O menos Y en ese segundo A nosotros nos molesta Que haga un Para ponerte Ahora si la distorsión La verdad es que volvió A poner toda la cadena Entonces lo que hacemos Normalmente Nuestros pedales Que están en el piso Si no tuvieras procesador Es Apago este Prendo este Apago este Prendo este No me agacho Y modifico O vuelvo a conectarle Otro pedal O cambio de amplificador Entonces Eso nos ayuda A que Las escenas Es aprender y apagar Pero nos deja hacer Cosas extras Como cambiar Pues otro delay Diferente Otro modelo Otro reverb O moverle también O sea que no nada más Sea picarle Entonces es muy parecido A cambiarte todo el preset Pero las escenas Lo que te ayuda Es que sea más rápido Entonces Lo naturalito De las escenas Era Simplemente Y así surgieron Es que Es aprenderte A pagarte cosas Es ya no quiero El compresor Ya no quiero El El booster Por ejemplo O el reverb Y entonces ya dices Ah bueno Ya Ahí ya le pongo Que es otra cosa Pero Fractal inventó O bueno No inventó Porque Helix Les llama Snapchat a las escenas Pero en el caso De De Fractal Utilizaba unos Que se llaman X Y otro que se llamaba Y Es decir Puedes todavía cambiar Hasta el El aparato El carrito Puedes moverles Puedes lo que tú quieras Entonces no nada más Prender a apagar Ahora ya cambiaron El XY Y lo hicieron A B C Y D Como pueden ver Ahí en pantalla En cada uno de todos En un amplificador Gabinete Flanger Chorus Delayer Phaser Reverb Lo que ustedes quieran Pueden tener diferentes Entonces por ejemplo En el ampli Si voy a hacer un crunch Ya no me gusta el jazz chorus Porque el jazz chorus A lo mejor El jazz 120 A lo mejor Es muy tranquilo Para lo que yo quiero Entonces puedo poner Ya estoy en la escena 2 Me voy al canal B Y yo Ahorita me trae Este USA Me trajo la última Configuración que tenía yo Para facilidad Por si soy muy común De usarlo Entonces me trajo El USA John Petrucci Modelo Lo que ustedes quieran Es un mesa boogie Y ya se oye así Ya tengo una distorsión El gabinete También lo voy a querer cambiar Bueno Hay que irse al B Para que sea otro gabinete Entonces ya no quiero Ahora ese es el pic ¿Vieron como cambió? Yo tengo unos De usuario Como les comentaba Y aquí por ejemplo Voy a poner el 30 Que es el que más Utilizo Vamos a hacerle doble gabinete Puede ser uno Nada más O sea no es necesario Hacer doble Nada más es por si Le quiero hacer algo extra De modificaciones Si no vamos a ver nada Como ahorita Se puede quedar así tal cual Yo nada más Por aquí Para que vean un ejercicio Pero realmente Yo pudiera cambiar Los niveles Que uno se ve más fuerte Que otro Panearlas O sea que estén En left, right Y cosas de esas ¿No? Ya vieron como cambió Nada más el gabinete Al cambiarlo Y el amplificador Es este Con mucho gain Y con el volumen Es el que estoy moviendo Y pues puedo poner Obviamente Pues un river Por ejemplo Ah pero me gusta menos Pero en clean Me gusta que sea Ese river tan marcado Recomiendo entonces Irse al B A lo mejor Utilizamos también El mismo Room U otro Y a lo mejor Le pongo menos river Porque no me gusta Que esté tan exagerado Entonces ya tengo Ese river Menos marcado Versus el del clean Porque utilice el B Este que se llama Block info Aquí nos muestra De otra fórmula Te dice Aquí usaste Un ampli El B Usaste el river B El cap B Entonces aquí nos da Como información Si queremos ver Todos de un jalón O si no Tendríamos que irnos A parar a cada uno Aquí dice B Si me voy al freezer Va a decir A Si me voy al ampli Va a decir B Y el cap va a decir B Que es lo que ahorita vimos Si me voy al booster No Entonces Aquí ya tenemos el 2 Que es nuestro crunch Y digo Ahora copienme el 2 al 3 Porque quiero hacer un lead Quiero hacer uno para solos Bueno Pues copienmelo al 3 Va a estar igualito Porque si no Luego nos prende algunos Y nos cambia otros Y lo que ustedes quieran Entonces tengo la misma Configuración del crunch Lo único es que voy a cambiar Empezando por el nombre Para acordarme Que voy a hacer modificaciones Porque va a ser muy diferente Entonces ya tengo lead O solo O como ustedes le quieran llamar Es el mismo Pero yo voy a utilizar un delay Lo voy a encender Y me gustó el delay Pues bueno Es el mismo que usan Clean en todos No voy a tener que hacer un B Si quisiera uno más largo Haciendo mil cosas Por ejemplo Trucos Por ejemplo En reverb Que no quieres que se Puedes hacer Como tenemos muchas cosas aquí Yo lo que haría Por ejemplo Aquí En reverb Casi siempre Bajo la onda grave Para que no se vayan Los graves bien feos Así Entonces Bajo la curva Un poco Mucho Y ya no se escucha Tanto el grave Ese Entonces Pero eso lo quiero Ese está en el B Porque copié el B En el A A lo mejor no me importa Porque es un clean Tal vez Son tips Hay muchos tips Como les digo Vienen las informaciones básicas De reverb Las informaciones básicas De delay Pero si le quieres mover más cosas Tienen más parámetros Cada uno No es necesario que le sepas Pero bueno Y todos los aquí amarillitos Como les dije Los pueden poner en el pedal de expresión Es decir Ah déjame le muevo al mix O déjame le muevo al tiempo O déjame le muevo al feedback O déjame le muevo ¿Sí? Entonces Esto pueden hacer igual Las distorsiones Y lo van a estoquear Con otra distorsión Por ejemplo Miren Por ejemplo El crunch Lo que les decía De estoquear la distorsión Ustedes pueden ponerle aquí El drive Obviamente se va a vivir horrible Porque es distorsión Sobre distorsión Entonces lo que haría Es más Un overdrive Por ejemplo este Le bajamos al drive todo Y le subimos al nivel A lo mejor le ponemos Un poquito de drive Apago Fijan como se ve la diferencia También hay forma De hacer Aquí como les decía En el boost Está en el preamp Aquí ustedes pueden activarlo Ahorita está activado Puedan Pueden poner Algunos pedalitos El grinder Por ejemplo Ya está estoqueado Ahí un poquito Lo quito Bueno Ok Ya tenemos ahí eso Vamos a dejarlo así Nada más quería que vieran Que hay formas De hacer más cosas ¿No? Y bueno Yo les aconsejo Algo bien Chido Para cuando Quieran hacer Efectos Yo les aconsejo Que utilicen El looper Si ustedes quieren Es opcional Obviamente Entonces vamos a ponerle Vamos a ponerle un looper Y así Se quitan la guitarra Y se ponen a trabajar En el efecto Por ejemplo Ponemos el looper El looper Ah miren Ya no cabe por CPU Porque tengo un chorro De cosas Voy a quitar algunas Que aquí Ni las voy a usar Este Vamos a quitar estas Ni las voy a usar Nada más Lo hice como ejercicio Es lo único malo Del FM3 Que nuestro CPU Es chico Y el XFX3 Pues tiene hasta Para poner Muchísimas cadenas Hasta cuatro guitarras Que si quiero Cuatro inputs Guitarras Bajos Lo que ustedes quieran Pero pues es un rack Que cuesta El doble Además tienes que comprar El switcher Un montón de cosas Entonces Depende que tan Elaborado seas Por ejemplo Tengo amigos que hacen Atmosferas con delays Y reverbs Este Y esos son Consumen mucho Como te das cuenta Si consumen mucho Si ustedes han comprado Pedales Ya ven que compran El eliminador de corriente En lugar de ponerle Pila a cada pedal Este Y algunos ya Ni pilas aceptan Este Y les dicen que Ocupa mínimo 500 miliamperes O mínimo Un amper Y eso es porque Ocupan mucho Entonces Ahí si les conviene Quiere decir que van a Consumir mucho CPU en este caso En el otro pues Energía Que es prácticamente Lo mismo Este Por ejemplo Una distorsión Ocupa Ni 10 Miliamperes Y un delay Puede consumirte 500 O 700 Miliamperes Depende del tamaño El river Todo lo que hagas Un whammy Utiliza mucho más También Entonces Es bien importante Que según el consumo Pues es lo que te vas a echar Con el CPU En el caso de este FM3 Pues es chico No quiere decir que no puedes Hacer muchas cosas Si puedes hacer muchas cosas Pero hay que jugar un poquito Con lo que vas a armar Ok Ahorita por ejemplo Ya tenemos en 70 y tantos El CPU Entonces vamos a ver Si nos deja el looper Que también es algo pesado Entonces vamos a ver Si con esto Si no Quitamos más Para probar Lo que les decía Que les puede ayudar Para no traerla Cargando la guitarra Miren Ahí se nos fue A 78 Por ahí 77 Por ahí Tenemos para grabar Y reproducir Y lo que ustedes quieran Entonces Yo lo que haría Si voy a agarrar Por ejemplo Una distorsión Vamos a irnos al 2 Por ejemplo Yo lo que haría Sería algo así Entonces algo así Les recomiendo grabar Este Creo que te da Hasta 3 minutos No Minuto y medio 2 minutos Creo que te deja grabar Pero A lo mejor Para que Pues oncees Ahí Estés soleando Está bien Pero en el caso Esto es para Para buscar No graben tanto Porque Van a mover las cosas Muy rápido Entonces traten De que de vueltas En menos de Menos de 10 segundos Entonces vamos a darle Unos 5 o 10 segundos Chequen Y ahí lo vamos a dejar Funcionando ¿Por qué queremos Hacer eso? Porque No Bájale bajo En la ¿Por qué queremos Hacer eso? Porque lo que queremos Es que esté sonando Lo que pongamos ¿Por qué en el input? Porque capturó Mi guitarra Sin distorsión Entonces yo la puedo quitar 1 ¿Escuchan? Y entonces yo ya puedo Aquí manipular Chorus ¿Se fijan? Y entonces yo ya puedo Aquí mover mis perillas En lugar de estar Acá en la guitarra Tocando Y picándole Y Aquí ya pudiera Yo estar moviendo Empiezo a mover Mis perillas Que si quiero Ponerle un poquito Más de gain Si bajar los graves Si subir la presencia Si hacer lo que sea Si más volumen Yo ya pudiera Hacer eso Entonces Looper me va a ayudar A que le meta pedales Y empiece a modificarlos Y empiece a hacer Lo que quiera hacer ¿Va? Ahora Nunca Vamos a ponerle stop Ahora Casi nunca Vamos a ver Casi nunca Vamos a ver el looper Instalado en el input Porque ¿Cómo les diré? Si tú vas a hacer una canción Y quieres el ritmico Y luego después Quieres tocar Y grabar otra cosa Entonces lo correcto Sería que fuera Al final de la cadena Eso sería lo ideal Porque ya estarían Barrada de todas las cosas Si por ejemplo Yo ahorita Si ahorita yo grabo Eso que grabé ahorita Empiezo a moverle Los pedales Y va a ir moviéndome todo O sea ya Quito la distorsión Y ahora quiero hacer Algo limpio O le meto un delay Lo que se está escuchando Lo va a hacer Ahora con delay Pero si yo lo acomodo Al revés La pongo aquí al final Lo que grabó Es lo que está Por ejemplo Les voy a hacer El ejemplo del looper Por ejemplo Vamos a borrar todo Y vamos a ponerle Ahora si no importa Si quito el ampli Como les he dicho Quito el ampli No le afecta Porque ya está grabado Hasta el final O sea si está grabado Esto Entonces yo ya pudiera Este Por ejemplo No sé Estoy ahí Y a lo mejor Quiero delay No le va a afectar Porque esto es nuevo Pero esto ya es Mío Entonces ya el looper Está jalando Como debe ser De hecho Si quiero Puedo grabar Encima Vamos a ver O sea por ejemplo Ahí está Ahí está reproduciendo Y yo puedo grabarle Encima Más cosas Porque tiene la posibilidad Aparentemente No lo he hecho Vamos a ver Entonces ya De cuenta Que aquí Lo reproduzco Ah canijo ¿Qué pasó? ¿Quién sabe Qué pasó? Se me hace que A lo mejor ya lo Ah es que apagué El looper Perdón Le piqué La barra Puedo quitar Le doy al hondo Y va a quitar La última grabación Ya no hay esa Si le vuelvo a dar La regreso Ok Si le pongo ya pausa Me viene erase Entonces ya Lo borro Bueno así Jala el looper Y obviamente Lo pueden configurar En su pedalera Por ahí Y pues este Y ya Entonces pues bueno Para que sepan Nada más prácticamente Esto sería todo Si quieren Si quieren más cosas Como configurar Por ejemplo aquí Todo el software Lo puedes hacer Todo lo que ustedes quieran Aquí viene el setup general De que Pues Todo lo de las USB Que las escalas El tuner Que si va a ponerse en mute Cuando lo use o no Este Los FC controllers Que son los Este Los switchers Que ahorita les enseñé Si es el del FM3 Si es el FC1 Lo que ustedes quieran Este Y pues todas estas cosas El scene manager Que les enseñé El blog La blog info El quick El quick build Para más fácil De nuevo De botón derecho Y pues los controles básicos Pues podemos irlos viendo Así básicamente Está muy simple Pueden utilizar Obviamente El manage presets Para integrar Todo lo que compren O descarguen De internet Presets O gabinetes Que son los Simple response Ustedes también los pueden agregar Y ustedes pueden ir utilizando Y ya Es todo Les recomiendo Cuando ya vayan a usar Los pedales Es tratar de que no tengan Abierto este programa Porque todo el tiempo Que está mandando información Entonces si Si ya Si van a grabar algo O ya no lo tienen Por qué venir a picotear aquí Pues mejor Cierren el programa Y empiecen a utilizarlo Y bueno Eso es todo por hoy Y cualquier cosa O veremos más Delante más información Nos vemos Hasta luego Rock on ¡Gracias! ¡Gracias!